El estímulo que esperamos dar a través de este premio es identificar a personas que están en ese camino, o sea, que están mirando el futuro, que están viendo la transición en que está el mundo, que está la región, que están sus países y que estén buscando soluciones acordes con esta nueva época. Es fácil, pero precisamente el premio es ayudar a la búsqueda de ese tipo de talento, que sea constructivo y que sea un ejemplo, porque el premio, más allá de la persona que va a recibir ese reconocimiento, la idea es que sea un factor catalizador para mostrar a la sociedad más amplia y a los jóvenes de que una institución como CAF está estimulando precisamente esos valores, esa orientación, que es lo necesario en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!